Amigos, NC Shoes celebra sus seis años de servicio a la Bahía de Tampa y a modo de agradecimiento a sus clientes, en este mes de agosto, nuevas sorpresas son preparadas. Mis amigos, ya nos encontramos nuevamente con nuestra representante de siempre aquí en NC Shoes. Hola Grise, ¿cómo estás? Hola Mali, ¿qué tal? Mucho gusto de tenerte de vuelta aquí en NC Shoes. Gracias a ustedes por abrirnos las puertas. Cuéntales a nuestros televidentes cuáles son esas sorpresas que NC Shoes tiene preparadas para este mes. Sí Mari, NC Shoes está celebrando sus seis años aquí en Tampa, en la Bahía y gracias a nuestros clientes queremos agradecerles, tú sabes, con el 20% de descuento en todos los zapatos pero además también vamos a tener los fines de semana grandes sorpresas. Las carteras de Nicole Leeds las vamos a tener en unas especiales. Tienes que visitarnos aquí en NC Shoes Clientes, por favor, para que puedan ver los grandes especiales que tiene NC Shoes para ustedes. Sí, efectivamente, eso es algo que yo creo que en ningún lugar se da, nada más que aquí en NC Shoes. Bueno, ¿y qué te parece si nos das un recorrido por la tienda para que nos muestres todas las puertas que tienes en NC Shoes? Claro que sí. Adelante. Con un 100% de calidad en sus productos en distintas modalidades, NC Shoes promete tener siempre lo mejor para sus clientes. Grise, pero ¿verdad que aquí en la boutique los zapatos están bellos? Yo me he quedado encantada. NC Shoes tiene mucha variedad y tenemos nuevos estilos todas las semanas. ¿Quieres esperar algunos estilos? Están bien bonitos. ¿Qué te parece si me pruebo esos verdes que creo que me pegan con el conjunto? Claro que sí. Y es que creo que entre zapato y cartera yo me voy a volver loca, pero esto es normal entre las mujeres. Yo los dejo a ustedes ahí con Buenos Días Latina y me quedo acá a ver con qué me decido. Usted venga a NC Shoes nuevos estilos todas las semanas.